Toda negociación va a tener una discusión. Si no te preparas, si no analizas cómo la vas a llevar adelante a esa discusión, a lo mejor la ira, a lo mejor la ansiedad, a lo mejor cualquier otra cosa, los nervios, te hacen que te desvíes y no vas a lograr lo que querés. Por eso, escucha, analicemos estas cinco preguntas que te van a ayudar justamente a cómo yo puedo discutir, cómo puedo discutir y cómo me estoy preparando mentalmente para esta discusión. ¿Y qué le vas a ofrecer? Hay cosas que vos le podés ofrecer, que vos al principio de la negociación le podés enseñar a tu contraparte. En mi libro, nunca temas negociar. Yo te muestro cómo hacemos, cómo le damos, qué damos en estos siete pasos. Cuando yo estoy investigando el objetivo y el problema que tiene el otro, le estoy dando señales. Estoy enviando señales, ¿para qué? Para influenciar. Tienes que siempre estar influenciando. ¿Para qué? Para lograr mejor resultado. Lo vas a ver. Acá está, buscarlo en Amazon. Pero veamos, la primera pregunta, porque cuando veas estas preguntas, cuando las analices, te vas a dar cuenta y vas a decir, ¡Wow! Es así de simple. Pero sí, esto es la intención. Fíjate, la primera pregunta es, ¿cómo compartís? Escuchá, ¿cómo compartís tus intenciones de cooperar? ¿La pensaste? ¿Has pensado eso? Estás yendo a una negociación. ¿Y cómo comparto? ¿Cómo conecto con la otra persona? Pero le voy a hacer saber que quiero que vengo acá a cooperar. Que quiero cooperar. Que quiero ganar, ganar. Y por qué tengo que tener cuidado con el ganar, ganar. Porque mucha gente se pone escéptica. Pero, che, ¿cómo puedo cooperar con vos? Che, ¿qué te sirve a vos esto? ¿Me dijiste que te sirve tal cosa? ¿Me dijiste que esto? Y los grandes negociadores son los que en esto analizan y estudian la parte personal de la otra persona. De cada uno de los individuos que hay ahí. Porque eso te va a ayudar a que vos estás cooperando con la empresa, con él. No nos olvidemos que siempre, esto lo aprendí de Roger Fisher, profesor de la Universidad de Harvard. Me dijo, Pablo, nosotros negociamos con gente, no con empresas, no con instituciones. Con gente. Nunca te olvides de eso. Busca similitudes y busca cómo podés conectar con ellos. Es la pregunta número uno. ¿Viste? ¿Viste el poder que tiene? Ponme tus comentarios acá y suscríbete al canal nuestro que te va a ayudar a ser un mejor líder. La pregunta dos es, ¿la contraparte sabe o te digo algo, comprende de la diferencia entre cooperar y competir? Muchas veces entramos en esto y nadie se ha dado cuenta de esa parte. De lo que es que yo quiero ir a cooperar o yo quiero ir a competir. ¿Cómo podemos ver eso? En esto la persona tiene que entender y uno tiene que ser inteligente como para mostrar que al principio nos conviene investigar las posibilidades de sinergia, de posibles acuerdos, de posible esto, posible lo otro. Dejar que la imaginación vaya y yo te voy a dar un consejo brillante. Lo dice en el libro, nunca temas negociar está. Cuando tengas eso, busca brainstorming, busca discutir cosas, pero sin que esa discusión se traduzca a que yo estoy obligado y vos estás obligado, obligado a hacerlo. Sino que es más un brainstorming para que vayamos comprendiendo grandes posibilidades que se pueden dar. Eso ayuda a ambos a trabajar y avanzar. No nos olvidemos que eso nos va a hacer. Entonces, hablar de esto, hablar de cooperar, de hablar de competir, de que nosotros no estamos interesados en competir con quién es el que tiene el mejor precio, sino estaba haciendo un trabajo para el gobierno de Estados Unidos y dice, mirá, a nosotros no nos interesa el mejor precio. Nos interesa la mejor relación precio y servicio. Eso es lo que estamos buscando. La relación, el servicio, quieren buscar eso. Entonces, mucha gente se cree que todo es precio. Están errados. La gente busca un buen valor, obtener valor. ¿Y cómo se obtiene valor? Cooperando, entendiendo más a la contraparte. Por eso, yo te recomiendo que siempre busques eso. Vamos a la pregunta número 3. Entonces, ¿sabes, conoces el poder de decir, si pasa esto, tal cosa? Si pasa tal otra cosa, tal otro. Hay una magia cuando uno sabe cómo utilizar el si esto, entonces tal cosa. Si pasa tal cosa, entonces nosotros haríamos tal cosa. Y uno tiene que tener cuidado acá. Cuidado. Tenemos que tener cuidado de que no parezca una amenaza. Pero el poder que tiene de realmente mostrar y encaminar la relación, la discusión, hacia un punto en que ambos podemos entender, podemos ver y podemos trabajar hacia allá, es algo que a vos te va a beneficiar. En los 7 pasos, estos 7 pasos de nunca temas negociar, compra el libro, búscalo ya mismo en Amazon, porque es una inversión para vos. No para mí, ya lo escribí, pero es una inversión para vos. Cada una de estas palabras te van a ayudar a ser un mejor líder. Entonces, pensá, pensá cuáles son esos. Si pasa tal cosa, esto, si pasa lo otro. Y cómo podés introducirlo en la negociación sin que parezca una amenaza. Cuarto punto, y vamos rápido porque quiero que este video sea fantástico y quiero ayudarte, por favor, poneme qué otras preguntas tenés y qué otras cosas desde acá, desde Estados Unidos, el Instituto de Negociación, podemos ayudarte. La cuarta pregunta es, ¿has pensado en el lugar y el horario de la discusión, de esa discusión, de esta negociación, cuando se dé? ¿Has pensado, si empezás a discutir tal tema y hay distracciones y se te van de ahí, ¿has pensado en eso? ¿Qué vas a hacer? Entonces, los buenos negociadores, gente como vos que estudia, que ve este tipo de video, saben que hay que ser estratégico. Lugar, tenemos que manejar el lugar para que no haya distracciones y tenemos que manejar el horario para que no nos apuren, para que nosotros no podamos terminar, podemos trabajar, podemos repasar, podemos hacer un resumen de eso y llevarlo de tal forma que avancemos. Siempre, siempre estemos y busquemos avanzar, tratemos de disminuir todo tipo de distracción. Eso es lo que como negociadores tenemos que buscar, tenemos que encarar y buscar esa parte. El quinto punto que quiero darte es, la pregunta es, ¿Cómo puedo asegurarme de que escucho, no es cierto, escucho en toda negociación con empatía? No solo escuchar, pero escucho con empatía. ¿Cómo me puedo asegurar? ¿Cómo me puedo preparar para eso? Hay formas de prepararte. No te olvides que antes de ir, pensa, hace ese ejercicio de ponerte en los zapatos del otro. Hace el ejercicio de ver lo que puede estar viviendo, lo que este acuerdo significa para él, significa para su familia, significa para su empresa. Este acuerdo, este dejar de discutir, este dejar de hacer esto, porque en toda relación, en todo, tenemos discusiones que le podemos poner un final si trabajamos bien, inteligentemente. Entonces, quinta pregunta, y te voy a dar un bonus, te voy a dar una pregunta extra, pero quinta pregunta es, ¿Cómo podés asegurarte que empáticamente, empáticamente? Y uno lo piensa, y cuando uno se prepara con estas preguntas antes de ir a la negociación, es cuando uno se pone en los zapatos, entiende, comprende, y empiezo a trabajar, empiezo a pensar como el adversario, como el héroe. El héroe es el adversario, es la contraparte. Lo explico en mi libro, de que si yo veo al otro como un héroe, yo lo voy a escuchar y le voy a prestar atención. Eso es lo que yo quiero. Empáticamente, ese es el secreto que te digo acá, nunca temas negociar. Y la, el extra, la pregunta, la pregunta extra. Presta atención, tome nota, y poneme en tus comentarios, cuáles, hasta acá, los que más te gustó. Por favor, comentame acá y suscríbete al canal, y compártelo con gente, porque todos queremos ser líderes, y mientras mejor negociemos, en los mejores acuerdos vamos a cerrar. Pero, el tema está en esto, el bonus es clave. Pensa en esto, ¿Estás dispuesto, o estás dispuesta, a suspender, me escuchaste bien, ¿Estás dispuesta a suspender toda intención de juzgar? Y vas a ir a hacer preguntas para aprender. ¿Qué te parece? Es fantástico, fantástico. Parece simple, pero es complejo. Y es muy profundo. ¿Tenemos que hacer qué? Tenemos que ir a hablar con la contraparte. ¿A qué? Hacerle preguntas para aprender las intenciones de ellos. Aprender los intereses, aprender los objetivos, aprender los problemas, qué dolor están viviendo. Pero no tenemos que ir a juzgar. Uno de los grandes problemas, uno de los issues, uno de los grandes discusiones que tenemos en toda preparación de negociación, es cuando la gente se pone y se vuelca a juzgar. Nos ponemos a juzgar, porque juzgar es fácil. Siempre queremos dar. Creemos que juzgando nosotros tenemos más valor, como juzgando nosotros tenemos un entendimiento, que la gente nos empieza a comprender a nosotros, que esto y a otro. Y no, juzgando a la gente cuando abre los ojos. Entonces, hagamos preguntas ¿para qué? Para aprender. Para aprender del otro. El que más aprende del otro, mejores acuerdos tiene. Si vos podés lograr una conexión y realmente llevar adelante eso, es cuando mejores acuerdos vas a tener. Por eso, en mi libro, Nunca temas negociar. Te invito a que esté el link acá abajo, de Amazon. Búscalo en Amazon. Así es únicamente para que lo puedas seguir. Para que estos mil videos te ayuden a cómo aprender, a cómo podés ser mejor líder en un ambiente tan competitivo. Acá tenés el método de Harvard, tenés el método de Wharton, los mejores conceptos de la Universidad de Yale, de Yale University. Entonces, tenés todos esos tipos de enseñanzas tan resumidos. ¿Para qué? Para que lo puedas implementar ya. La idea es que estemos focalizados en el proceso, no en los resultados. El resultado me da ansiedad. El proceso es lo que me hace aprender, entender, comprender, ver hasta qué punto quiero o no quiero ese acuerdo. Vamos ya mismo a ver otro video sobre la empática y historia persuasiva y cómo lograr mejores acuerdos. Vamos ya.